Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentan Cápsulas Culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio que es propiedad de la señora Katia Barillas. Soy Diosma Patricia Davis desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa denominado Cápsulas Culturales. Donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. En este caso les voy a presentar la vida y obra de un gran artista, una persona muy querida. Una persona que nos alegró la vida, que nos dio muchas cosas, que aún está vigente. Y es el cantante y compositor Leo Dan. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho, una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera. Y pienso en Santiago, queriendo volver. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver a Santiago. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver a Santiago. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver. Por ahí cuando escucho, una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera. Y pienso en Santiago, queriendo volver. Y pienso en mi pato, queriendo volver. Y pienso en Santiago, queriendo volver. Leo Dan es considerado uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica. Su música ha conquistado el corazón de todos los países de habla hispana. Leopoldo Dante Tevez, mejor conocido como Leo Dan, nació el 22 de marzo de 1942, en Atamiski, un pueblo de la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. A los 11 años, aprendió guitarra y comenzó a componer sus primeras canciones. A los 18 años, formó un grupo de rock llamado Los Demonios del Ritmo, junto con amigos de su edad. A los 20 años, Leo viajó a Buenos Aires con el deseo de triunfar y se presentó en la CBS, que es Sony Music de hoy. Donde inmediatamente firmó su primer contrato discográfico. Su primer y gran éxito fue Celia. Llegó a los primeros lugares en los rankings de popularidad a la semana de haber salido al mercado. Le siguieron éxitos como Fanny, como Te extraño, mi amor. Estelita, libre, solterito y sin nadie. Santiago querido, ¿qué tiene la niña? Por un caminito, solo, una vez y muchísimos más. La conocí un domingo, hablamos de pasear, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque el otro domingo, de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor, en primavera. Y no hago más que repetir tu nombre, Celia. Entramos juntos a la iglesia por vez primera, para que Dios desde el altar nos venjera. Ahora el tiempo nos dirá, que yo con Celia, no nos separaremos más, que Dios lo quiera. Celia. Celia, ay, Celia. Celia. Celia, que linda que está. Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empieza a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay cena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, que linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, que linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución También realizó su propio programa de televisión Titulado Bajo el signo de Leo En Canal 9 de Argentina En el año 1966 se casa con Mariette Elegida Miss Mar del Plata Ese mismo año Decidieron mudarse a España Donde Leo continuó grabando Y haciendo éxitos Como Mari es mi amor Con los brazos cruzados Siempre estoy pensando en ella Cómo poder saber si te amo Será posible amor Entre otros En 1970 debido al gran éxito Que estaban teniendo sus composiciones Decide mudarse junto a su familia A la capital de México Donde se radicaría Por 10 años Es el primer baladista Que grabó con mariachis Y obtuvo grandes éxitos México recibió A Leo Dan con gran afecto Y lo colocó al top De los rankings Con temas Como te he prometido Esa pared Toquen mariachis canten Mi última serenata El radio está tocando Tu canción Pareces una nena Yo sé Que no es feliz Con nadie Me compares Y Mari Es mi amor María es mi amor Solo con ella Si soy feliz Y volar felicidad Y volar felicidad Yo sé que nunca Nadie más Podría amar Porque la quiero De verdad Por eso Mari Por favor Dame tu mano Y continuemos Siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy ¿Qué más te puedo decir? No, 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 no No, 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 no Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y diría que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Jamás podré olvidar La noche que te dese Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gire, chico Quizá nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te dese Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gire, chico Quizá nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Qué bonito, qué bonito En 1980 decidió volver a la querida Argentina Donde incursionó en el terreno De la política Pero no abandonó la música Y compuso éxitos como Más que un loco Pídeme la luna Aquella noche de verano Y ojos azules Leo Compuso más de 2.000 canciones Sus temas fueron grabados en diferentes géneros Como el romántico Folclor Tropical Cumbia Banda Tango Vallenato Vallenato Y rancheras También sus composiciones Han sido traducidas Al italiano Portugués Alemán Francés Inglés Y japonés Renombrados artistas Han interpretado Sus temas Entre ellos Leonardo Fabio Palito Ortega Marisela Ramón Ayala Ramón Ayala Jr. José José Ornella Banoni Grupo Garibaldi Marco Antonio Muñiz Pedro Fernández Los Carlos María Marta Serralima La Sonora Dinamita Olga Guillot Wilfredo Vargas Toño Rosario Los Mirlos Los Diners Los Tobas Alex Bueno Los Manceros Santiago Lorenzo Montecarlo Julio Preciado Entre otros Los Diners Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta allá me iré. A nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Quisiera esta noche tenerte conmigo amor. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta allá me iré. A nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luz, pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta allá me iré. A nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. A pesar de que Leo Dan es un hombre asociado al éxito musical en la década del 60 en nuestro país y hasta tuvo un programa de televisión propio. Si alguien decidiera hacer un disco de homenaje a sus canciones, seguramente no obtendría la repercusión que tiene en México, donde se está preparando el segundo volumen de Celebrando a una leyenda. Con la publicación del tema que grabó con Dr. Yenka, cantante de ska y vocalista de Panteón Rococo, abrió el juego a una segunda tanda de éxitos que demostró su popularidad con las versiones que dejó en el primer disco. Con Dr. Yenka hacen juntos uno de los temas más difundidos en América Latina y España, libre, solterito y sin nadie. Aquel que decía, como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito, eh? Aunque todavía no hay anuncios sobre la fecha de publicación, se sabe que libre, solterito y sin nadie es el primer corte de un álbum que tendrá 16 canciones y 15 invitados de la música romántica, la ranchera, el rock, el pop y la música tropical, entre otros géneros. Como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted, no está, ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito, eh? Para no sentirnos tan solos, ah, como ando también, libre, solterito, con apuro y sin suerte. Y usted, también, libre, solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito, eh? Debajo este cielo tan lindo, busco compañera y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad. Como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted, no está, ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito, eh? Para no sentirnos tan solos, ah. Como ando también, libre, solterito, con apuro y sin suerte. Y usted, también, libre, solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito, eh? Debajo este cielo tan lindo, busco compañera y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad. Como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted, no está, ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito, eh? Para no sentirnos tan solos, ah. ¿Por qué no charlamos un ratito, eh? Para no sentirnos tan solos, eh. En 2018, Leo Dan grabó con una gran orquesta el primer volumen de Celebrando a una leyenda. Tuvo invitados como Rubén Albarrán, cantante de Café Tacuiva, con quien interpretó Cómo te extraño, mi amor. De este tema, Café Tacuiva ya había hecho su propia versión para su disco Avalancha de Éxitos, con el que el cuarteto decidió homenajear a varios referentes. De ese primer disco también quedaron hits como Te he prometido con Ricardo Montaner. En 2018 fue el disco más vendido en México y al año siguiente quedó dentro del top 5. Por eso, la compañía volvió a apostar a una nueva entrega de Grandes Éxitos de Leo Dan junto a invitados. Lleva vendidos más de 40 millones de copias en todo el mundo. Ha realizado películas como Santiago Querido, como Te extraño, mi amor, la novela de un joven pobre, La muchachada de a bordo. Escribió un libro titulado Un pequeño grito de fe donde refleja sus pensamientos sobre la vida. Fue ganador de muchísimos premios a lo largo de su extensa carrera artística. Entre tantos se pueden destacar varios premios que son ASCAP, discos de oro, ganador de un Grammy como mejor compositor. de la vida. ¡Aplausos! 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 ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si no sé, es a mí, a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Llorarás, llorarás por tu cabrillo Llorarás, llorarás por tu cabrillo Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti He prometido que te he de olvidar Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si no sé, es a mí, a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Mi amor divino Tanto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino ¿Cuánto tienes que volver? A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias Teo, gracias Grande, grande Qué alegría Casado Casado Y con cuatro hijos Leo Dan Es considerado uno de los cantautores Más destacados de habla hispana En las últimas cuatro décadas Desafió su labor como productor Y director artístico de Mariana Una de sus hijas En un álbum titulado Mariana Lo sé Bajo el sello de Universal Music También en este disco También en este disco Reflejó algunas de sus nuevas composiciones Luego decidió residir en Miami Junto a su familia Desde donde continúa grabando Y componiendo Presentándose por toda Latinoamérica Estados Unidos Australia Europa Y Canadá En mayo de 2011 Comenzó Un programa de radio Llamado Leo Dan Y sus amigos Emitido por Radio Felicidad De Perú El 10 de marzo de 2012 Leo Dan Regresó a la Argentina Para presentarse En un concierto En el teatro Grand Rex Siendo la primera vez Que el cantautor Dio un show En la famosa calle Corrientes De Capital Federal El 5 de noviembre de 2012 Recibió el premio A la trayectoria En la ceremonia De los Latin Grammy Junto a Luz Casal Milton Nachimento Daniela Romo Toquiño Rita Moreno Y Poncho Sánchez En 2013 Editó El sencillo Obsesión Y el álbum Bendiciones El 4 de mayo de 2018 Salió En vivo En Celebrando una leyenda El primer sencillo Es una calle Nos separa Junto A los auténticos Decadentes Y los Caligaris Cuenta con Importantes Invitados Entre ellos Vicente Fernández Rubén Alvarán Ricardo Montaner Palito Ortega Y otros En el año 2019 Leo recibe Un merecido homenaje La estrella La estrella En el paseo De la fama De Plaza México En Lingwood California A comienzos de 2020 Lanzó Cuando un amor se va Al lado De la cantautora española Natalia Jiménez El 3 de abril Lanzó El video De niña Que tiene en tus ojos Te hace Un dueto Con Río Roma El 17 de abril Editó su álbum Celebrando a una leyenda Segunda parte Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Como te quiero Como te extraño Como quisiera decirte siempre De cuánto te amo Ojos azules Como es el cielo De mi Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor Mejor me muero Mejor me muero Como te extraño Como quisiera Quiero decirte siempre A alegrarnos la vida Felicidades Con tu presencia Con tu voz Leo Felicidades Muchas felicidades Gracias Gracias a todos Y así llegamos al final de este informe Que de mi parte 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 Y así llegamos a todos Cuídense Bendiciones Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidarlo Aunque no estés para amarnos Siempre te he de recordar Por eso hoy quiero cantar Aquella nuestra canción Sentirás que suena triste Como un recuerdo de amor Que quedó en mi corazón Al cual tú perteneciste Yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor es tú aquí El amor es tú aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí Noches bohemias de pura poesía Y KNB Radio Internet Presentaron Cápsulas Culturales Un aporte de la escritora y poeta Argentina Diosma Patricia Davis